Saludos, señor Aji, saludos. Hey, hey, hola Iqbal, ¿qué estás haciendo? Ni siquiera puedo mostrar mi cara tú. ¿Cómo debería preguntarle a usted? Perdón, hermana, siempre has sido tan amable. Por favor muestra un poco de misericordia y perdona a mi hijo. Eso está bien, pero Iqbal es muy triste. Pensábamos en él como nuestro propio hijo. No puedo creer que. Altaf puede hacer tal cosa. Señor, soy un hombre muy pobre. Sabes la condición de mi casa. Ni siquiera podemos tener una adecuada comida. Y no puedo ir a los tribunales y estaciones de policía. Por favor, perdóname. Mira, Iqbal, ¿por qué tú no? Lo que ha robado. Él debería devolverlo. Recuperaré el F.I.R. Hermano no tiene nada. Cuatro niños cometieron este robo. Iqbal.